Hoy te hago un platito que te saca del paso un salteado, un wok de vegetales oriental, nada de carne que te va a sacar del paso. A ver, cuando digo oriental, ¿por qué lo llamamos? Le pongo salsa de soja, un poquito de jengibre, pero realmente acá no hay nada, pero nada raro. De hecho, dije wok, pero tengo una sartén. Así que voy a comenzar con una sartén bien caliente, un poco de aceite de girasol, eh. Fíjense, anoten, anoten esto. No, no hay un ingrediente que no puedas encontrar en cualquier verdulería, en cualquier verdulería, si se dice, o quizás lo tengas en tu caja ahí en la heladera. ¿Sabes cómo empiezo? Con un poquito de aceite que esté bien, bien caliente. Y después, un poco de jengibre. Esa raíz, un poquito de limonada, ya la estamos usando un montón en cocineros argentinos. Lo pelamos un poquito, lo rayás. Si no lo tenés, le podés agregar un poquito de ajo, ¿sí? Y si no, también tenés en polvo, pero se consigue fácil, eh. Ahí. Un poquito de jengibre picado. Después del jengibre picado, le vamos a poner un poco de zapallito. La parte del centro del zapallito la vas a dejar para hacer algún revuelto, alguna cosita. Hoy solamente vas a usar la cáscara acá, mirá. Fíjate, te muestro un poquito para que te quede claro. ¿Se entiende? Le dejo, eh. Lo puedo cortar en medio. Le voy a dejar la pulpa para algún... Con la pulpa me haría un omelette, seguramente. Pero con esta parte, lo que hago es cortarla de manera bien finita y lo voy a poner en el salteado. Ahí va. Entonces, mientras se va cocinando, de a poco, ahí. Se va cocinando esto. Después, puerro, que también es duro. ¿Eh? Puerrito, que le va a quedar muy bien. Un puerro en juliana. Y a medida que le voy incorporando algunos vegetales, voy incorporando también un poquito de sal para que se vaya aflojando. Entonces, esto te saca del paso. Llegaste tarde a tu casa y decís, a ver, ¿qué cocino? ¿Y qué le puedo cocinar? No sé, no sé. A ver, me fijo, tengo la heladera y por ahí tenés algún ingrediente de esto. ¿Tenés zanahoria? Acá, muy bien. Zanahoria, lo mismo. Mirá. Zanahoria cortada de juliana. Acá, perfecto. Zanahoria, que si está vagoneta, compras la zanahoria rayada y se acabó. ¿Eh? Te lo ganaste vagoneta. Sí, marito acá me está diciendo, detrás de acá me están diciendo, si yo la rayo directamente, podés ir directamente con ella entonces. Y si no, ojo, atenti, si de casualidad tenés esas mandolinas para poder cortar algunos vegetales, cuidado los dedos, primero, y después pegás la zanahoria. Si no lo tenés, olvidaste, la rayaste, se acabó, pero si la tenés, bueno, usalo un poquito. Mirá, es muy sencilla porque siempre y cuando cuide los dedos, tiene unos dientitos que te corta, mirá, fíjate Tato, mirá esta Tato, ahí cómo queda, una juliana lista, cortada, perfecta. Ahí entonces, tenemos el zapallito, tenemos también el puerro, que usé la parte blanca, la parte verde del puerro la dejo para el caldito. Y seguimos con morrón de tres colores, ¿sí? ¿Qué decían los chicos recién? Ahí, mirá, mirá los colores, ¿qué decían con esto? Los colores le da sabor, los colores... A ver, tengo verde, tengo rojo y tengo amarillo. La combinación queda buenísima. ¿Tenés uno solo? Uno solo. ¿Tenés ganas de ir a comprar? Vás, te compras un morroncito de cada color y se acabó, ¿eh? Sale rapidísimo. Un poquito más de sal. Fíjense que tengo el fuego al máximo, ahí. ¿Sí? Al máximo. Que vayan quedando crocantes. ¿Te acuerdas este? Dije que te saca del paso, ¿por qué? Porque esto se cocina rápidamente y tiene que quedar bien crocante. Tiene que quedar todo ese colorcito, ese color que tienen los vegetales, que le va a dar mucho mejor sabor. Todo bien, bien crocante. Entonces, repasamos rápidamente. Teníamos zapallito, teníamos puerro, tenemos morrón y tenemos zanahoria. Y le agregamos algo más, que le queda muy, pero muy bien. Repollo, ¿eh? Repollo blanco, ¿eh? Una juliana de repollo blanco. Y si no tenés blanco, obviamente el rojo queda bien. Si te sobró de la pasta que hiciste, que queda perfecto. A ver, yo lo llamé wok, pero sí trabajando con una sartén, ¿eh? Así que, atentí, con eso también. Lo podés usar. Y te digo que esto sin carne queda espectacular. Importante. ¿Sí? A ver, estoy hablando de wok. Algunos lo conocen, otros no. Cuando hablamos de un wok, hablamos de esa típica sartén bien profunda, milenaria, que surgió a raíz de la falta de energía, la falta de fuego que tenían. Y se empezó a hacer con una chapa que estaba golpeada y tenía una forma bien cóncava. Seguramente lo viste en algún lugar, ese wok bien profundo. En un restaurante que se dedican a la cocción de woks. Acá tengo el wok. Muy bien, lo pido, lo tengo. Tengo todo acá. Y vi, este es un wok, típico wok, bien grande, pero si no lo tenés, sartén. Te aclaro algo, en tu casa, en tu casa vos, te recomiendo usar una sartén. ¿Sabés por qué? Porque una sartén, en tu casa no vas a tener la profundidad correcta para cocinarlo en el wok. Entonces, yo aconsejo hacer un buen wok de esta manera, en la sartén y con productos que tenés, obviamente, en tu casa. ¿Cómo termino, o casi termino? Un poco de salsa de soja. Si no te gusta la salsa de soja, acá se terminó el wok, ¿eh? Pero si te gusta la salsa de soja, una linda cantidad de salsa de soja. Y sobre el final, lo último, Ibi, por favor, brote de soja. Los brotes de soja le van a quedar bien crocantes. Pero lo vas a poner únicamente sobre el final. Ahora, si tengo el plato, yo esto lo armo, ¿eh? Salió directamente acá. Mientras te estaba contando cómo se hacía, lo tenés. Y en tu casa haces lo mismo. Y si querés, pones bajo el fuego y vas cortando de a poquito. Yo me adelanté mientras los chicos hacían la pasta y lo fui cortando. Pero la verdad es que, si vos querés, de a poquito lo vas cocinando. Y se lo voy a armar acá, directamente. ¿Cómo acompañamos esto? Con algo que es muy rico y muy sencillo. Arroz blanco. El típico arrocito blanco que es buenísimo. Yo este lo dejo por acá. Bien presentable. A ver, un arroz blanco clásico, ¿sí? Vas a usar una parte de arroz, una taza de arroz y dos tazas de agua o dos tazas de caldo. Lo que vas a hacer es, a partir del líquido frío, ponés el arroz, ponés el caldo, lo tapás, se cocina y rápidamente te va a quedar ese arroz. Después, se lo retirás, lo único que haces... ¿Le gustó, muchachos? ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos. Me encanta. ¿Qué viene el criollo? El criollo. ¿El criollo qué? Increíble. Lo llamé Wok Criollo porque estaba en la misma onda. Lo hice un Wok, algo rapidito que te lo soluciono, te saco del paso. Pero la verdad que lo hago en una sartén y voy a comenzar de una manera bastante similar. Mirá. Aceite de girasol. Sí. Sí, un aceite neutro. Sí. Pero en este caso, hazlo. ¡Ah, bien! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Gracias! Allá, fíjense. Él se registró. Yo tengo registro de todo. Me encanta que están las verduritas bien crocantes. Sí, sí, sí. ¿Te gusta ver? Buenas, Ximena. Bueno, perdón, perdón. No, solo para vos, ¿eh? Para todos. Toma. Unos dientes de ajo. Cuidado, chicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí. Siempre al taco, ¿no? Ahí, ahí. Siempre, siempre. Siempre. Para que me queden un tanto crocantes los vegetales. Aparte, algo que hay que decir, que seguramente lo dijiste, pero... Ajá, ajá. Repítalo. Es muy sano esto. O sea, es cocción rápida. Acá quedan muchísimos ingredientes dentro de las verduritas. Es tanísimo. Y la verdad, Juan, que te saca del paso. ¡Sí! Te saca, te saca del paso. Está bien crocante. ¿Cómo comienzo con el criollo? A ver. Tengo el ajo, tengo el aceite de girasol. Voy a comenzar con cebollita de verdeo en bastones. ¡Bien grande! ¡Qué bueno! Sí, guap, criollo. Y comenzamos de la siguiente manera. Sí. Girasol, ajo y un poquito de... Y esto, si le doy un poquito... ¡Este, este! ¡Malto! 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 Sí. ¿Sí? Unos granitos de choclo, choclo de gata. Creo que esto es igual que este, ¿eh? O sea, va con productos muy, pero muy fáciles. Pásame la salchilla, por favor. ¿Qué te pasa? ¡Claro! Muy bien. Salas ahora. Bien. Salas apenitas. Siempre vas incorporando, vas salando de a poco. Ok. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué? Tomate. Tomate, por favor. Bien caliente, tomate cubeteado. Sí, cuando hablamos de tomate cubeteado, tomate en cubo. Bien. Con piel y con un poquito de semilla. Ok. ¿Eh? ¡Qué rico! Ese va a quedar fresquito. Va a quedar fresquito, porque eso le va de un golpe. ¡Báile, que baile, que baile! ¡Vamos! ¡Mantenlo prendido fuego! ¡No lo dejes apagar y grita fuego! ¡Mantenlo prendido fuego! ¡No lo dejes apagar y grita fuego! ¡Mantenlo prendido fuego! ¡Esa canción es la que está mi progreso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Abre ahí! ¡Vamos! ¡Cara peluche! ¡Santo Giordini enciende la tarte! ¿Sabes por qué? Esté pelado, porque hago muchos huevos. Y cuando se enfrente, puedo la venciera a acomar el pelo. Nada más que por eso. No, no tenía como yo. Yo tenía muchas cejas, mucho pelo, además. Tengo la costumbre todavía de acomar el flequillo. Hay que tener cuidado, pero digamos que le dan que es bárbaro a estas cocciones. Mucha intensidad. Esa intensidad, ese fueguito que se generó ahí, le va a dar un aroma característico del huevo. Y... Sencillo, acá, vamos sencillo. ¿Saben qué más le agregamos a este criollo? ¿Qué le agrego? Mirá cómo se lo agrego. Mirá, mirá. No lo quiero decir. Parece que te lo digo a vos. No, no, cuidado. No, porque si vos me decís a mí... Si vos me decís a mí, le agrego nabo, entonces iría a naba, entonces no me enojo. Pero si yo le digo al agregar nabo, es feo. Es que recuerda donde metemos la coma, ¿sí? Sí, cuidado. A ver, fíjate esto. Está bueno, ¿eh? Saben que en nabo hay muchas plantaciones de nabo en nuestro país y la verdad que me va a quedar muy, muy bien. Y la gente no lo suele usar, por eso. Hay que usarlo. No seas nabo y usá un poquito, que queda todo bien. Cuidado. Yo por eso lo quería decir. No lo digas, no lo digas. Si sabe como remato, tome. Le doy esto. O sea, perfecto. Acá le gusta el toquecito acá. Unos papines, papines sandinos. ¿Qué vienen los andes? Vamos, todavía. Papas oca, papines sandinos. La verdad que en el mercado de Liniers esto se consigue fácilmente. No es caro, es muy barato, se puede conseguir. Se puede encargar en la verdulería. Sin ningún... En la verdulería también. Se puede encargar. Se puede encargar. Las encargas y las consigue. Sí, sí. Se consigue, digo, sin problema. Y si no, si no lo conseguiste con una papa cortada en cubos, ¿puedes? Una papita cortada en cubos va a quedar muy bien. Esto está previamente hervido, ¿verdad? Esto está previamente hervido. A ver, ¿qué pasa con esto? Vos lo vas a comprar de esta manera. A ver. En el super, en cualquier lado, ¿eh? En el super lo vas a encontrar. También. Bien. Ese papín está totalmente crudo. Se cocina muy rápido. Está parmático. A ver, manera de prepararlo para ponerlo en este wok bien rápido. A partir de agua fría, lo vas a dejar que rompa el gorro. Una vez que rompa el gorro, de 10 a 15 minutos a fuego suave para que no se parta. Bien. Entonces, va a estar precocido. Y lo único que hago en este momento es... ¡Qué rico! Calentarlo. Y se toma todo ese saborcito que anda dando vueltas por ahí, se lo lleva el papín. Muy bien. Muy bueno. ¿Se entiende esto? Esto está precocido. Los papines no los puse crudos. Los puse precocidos con un hervor de 10 a 15 minutos a partir de agua fría. Por eso es que empecé con lo que estaba crudo. Empecé con el verdeo, empecé con el tomate, ¿sí? Y luego, bueno, el lavo, el lavo, que estaba bien cortadito, finito. Bueno, qué verdad. Bueno, pues, eso es un poco. Jimena, recién vos dijiste, si no tengo esos papines, ¿puedo usar papas? Perfecto. Perfecto. Pero como no hay batatitas o no conseguís batatitas chiquititas, hicimos lo mismo, precocinamos una batata, pero acá sí le dimos más tiempo. ¿Cómo controlo que la batata esté cocida? Lo vas a pinchar con un pichillito, con un panillo. Una vez que sale, quedó lista entonces la cocción de la batata. Y esto me va a quedar muy guiquísimo. ¿Qué va a pasar con esto? Se termina, se calienta, porque la batata ya está caliente. Un poquito de caldo. Apenita. Un poquito más de humedad. Porque, ¿sabés cómo lo jugo esto? Bien rápido. Mirá, tengo por acá el polvizca para hacer chimichurri. Ahí está. El toque criollo, sí. El toque criollo. Y esto. Le va a dar un picante. Esto te digo también para acompañar un asado. Es un bol de media cancha. Sí, esto para un asado queda buenísimo. Y lo que querés, si podés lo terminar, con un poquito de almidón. Un poquito de almidón de maíz. Gracias. Cuando empiezas a romper el bol, por eso lo hago sobre el final, empiezas a romper el bol. Ahí, donde rompe el bol, donde hay un poquito de líquido. Un poquito. Ahí va. Y la tasa de almidón y lo agregués. Y la tasa de almidón. Necesitas romper el bol y ya lo tenemos. Te especié un poquitito. Muy rico. Qué bueno. Me quedó perfecto. Bueno, campeón. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Ahí va. Ahí lo sirve. Lo sirve. Y en el próximo bloque no se mierda. No, 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 no. No, 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 no. Todo bocado. Miren esto. Ya tienen la cosa. Quedó buenísima la falta. Y ahí como lo termino con esto. A la mitad de mi. A la mitad de mi.